La mañana, no, está rindiendo ¿Te quedaste dormido güey? Si güey Por la chingada, ¿ordeñaste la vaca o qué? Si ¿Ordeñaste la vaca? Si no Por la chingada ¿Vamos a poner tu comida para llevar güey? Si no Dale pues Los gallos ¿Eh? ¿No anda de garañón este vato? ¿No anda enamorando morritas ahí en la Ciudad de Nero? ¿Usted cree? No pues Le dicen en el cortocircuito ¿Eh? ¡Fue la chingada! ¡Ábrele, ábrele! No, no, va a ser rey Pues gracias a Dios Pegó una llovillita buena que era esta noche Y... Y está un poquito más fresco Porque ayer el calor estaba insoportable güey Así es Demás, mira No ha llegado nadie güey Nadie ha llegado El compadre Ayer el compadre La mañana la que rinde ¡Ah! ¿Y el J.M.? Pues ya vio que la mañana la que rinde ¿No rindió? ¡Nanches! Pues su perra madre el J.M. Me compare ayer platicé con él Oiga Otra vez ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Otra vez hubo... ¿Otra vez hubo junto? ¿Otra vez hubo plática de hermanos, pues? Sí, modo de hermandad, pues ¿Y la plática? ¿Sabes qué es el J.M. que hace con la plática de hermanos? La nota en un papel La hace bola Y Pau Va a cagar y se paga un limpiado Con ella y la tira el excusado Le vale verga Le vale verga ¿La de qué tampoco le rindió la mañana o qué? No le rindió Mira los ojos de traer esa putura No le rindió No le rindió No le rindió el vato Sí, saque la pinche llave para abrir ahí Vamos a la cocochona ¿Así la cocochona? Oye, gerente Dile al señor de las cocas Oiga, toqueme la cococha, dile Toqueme la cococha ¿No tenemos? Dile, dile, dile Tío Venga, venga Dígame, dígame Tóqueme la cococha ¿La cola ve para esto? Con el gerente Está muy mala cosa esa, va ¿Eh? Está muy mala cosa, va Un baño, un bañocito, pues Le falta algo a usted, venga ¿Epa? ¿Le da que sí o no? ¿Cómo la...? Sí, dice Una coca, tío Pura coca, Simón Pura coquita Simón Ya estamos ¿Dónde le puede? Chupapi puñaño, dile ¿Ya contrataron paqueteros? Oiga Gracias No, no puedes No se puede usar la 4x4 ahorita ¿Por qué? ¿Por qué no? Te chingan la suspensión Oiga, el vato ese que se arrima para ayudarlo de las bolsas Aunque Aunque no, ayude ¿Quieres moneda, va? Sí ¿No te fue a hacer, va? Que quieren agarrar la pelada ¿Te quieren tomar el puesto, güey? Simón Te echaste perfume A lo verga, güey De más, güey Te echaste, güey Simón Hay muchos movimientos, güey Se mira muchos movimientos, güey De carros Sí Ojalá haya chambas, güey Mira, güey, el que ríe ese, ese chilo ¿Compadre, a este le gusta el cevichito recién hecho? Ah, güey ¿Cómo le gusta más? ¿Curtidito o recién hecho así? No, más recién hecho El de la alovina está más rico Ah, si querés, compadre Que se le dan una mandejita No, bachilaje ¿Qué? 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 ¿Usted sabía que si andan para allá para ganar? ¿Están donde está la guerra? Están los calibanes, el verbo Oiga, ¿usted qué opina de que agarran a pedra la mujer para allá? Es que son musulmanes Ahí no quieren a las mujeres Y acá, si a qué será uno que otro Diga que yo no tengo enemigos Que digo que no me aman Pero ¿saben qué? Ellos dicen, miren, ¿saben qué dicen? Dicen Las mujeres Por ejemplo Que no participan en la iglesia Así, ¿de qué feo? Entonces No tienen ni voz ni voto No, lo ven como los perros Peor Quieren más a los perros Que estén condenados Que los quieren a los perros Peor que los perros Sí Hay gente Hay de esas personas Que prefieren los perros Que la señorita ¿Y sí? Sí, están locos Que no sirven Son bien humanos esos Que son humanos No está fácil ¿Dónde va? Voy al agua Trae todo el outfit de Afganistán Nomás le falta el cuernón Y el cuernón Sí Déjale Cuéntame Cuéntame Un sapo australiano De esos que salen A ver, beso, beso Venga tu madre Vente ¿Cómo anda el viejo? A gusto Ya nos lo aventamos, ¿no? Bendito Dios Gracias a Dios Oye, güey Vamos a marcarle al Martín Porque ya le hicimos el depósito Sí Ya le hicimos el depósito Y para mandar el código Mira el piojo, güey Ah, va a venir a correr Y... Y ahorita le vamos a llamar Para, pues Avisarles que ya está el depósito Y mandarle el código Para que lo recojan Sí, güey A ver si nos contestan A ver si no nos mandan a la verga ¿Qué? A ver si no nos mandan a la verga ¿Por qué no nos mandan a la verga, güey? Para el loco que son de tú ¿Cappuccino? No entiendo Dile, dile, dile No, tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Sí, Martín ¿Qué onda, Martín? ¿Qué rollo? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué están esperando? Oye, oye, güey ¿Qué van a hacer de cenar? ¿Qué van a hacer de cenar? No, yo ya tiene ratos ¿Ya cenaron? Ya, tiene como una hora ¿Pero qué cenaron? Yo, comía enchiladas Enchiladas Oye, güey ¿Qué crees que me dijo el Celestino? ¿Que a él le gusta mucho el frijol negro? Que comía mucho Que comía mucho frijol negro Para allá, ¿cierto? Sí, aquí sí hay Aquí lo siembra No, sí Pero se acostumbra mucho a comer el frijol Porque acá se acostumbra a comer más el frijol bayo, pues Aquí no Aquí puro negro Ah, con razón Ay, lo otro día hicimos, güey En la casa Mi abuela hizo frijol negro Yo nunca lo Yo nunca lo había comido, güey El frijol negro, güey Dije, verga Está muy prieta esta chingadera Y, pues, es la misma El mismo sabor Pero, pero, pues Se te hace Ay, diferente Pero se te hace que es diferente el sabor Sí Pues, pues Es frío yo de aquí Es diferente, güey, es cierto Sí Bueno Oye, güey ¿Está Doña Estefan ahí contigo? Sí, aquí está A ver Pásanola a un paro, güey ¿Ah? Pásanola Quiere platicar capuchino con ella No seas culón, verga Le tienes miedo a tu mamá Doña Estefana ¿Ande? ¿Cómo la ve con el Celestino? Ajá ¿Qué? ¿Tiene miedo a hablar con usted, dice? ¿Por qué? Pues, no sé ¿Era muy regañón usted o qué? No, yo no le hago nada Andy le dijo la chingada ¿Por qué, güey? Mira, mira ¿A poco lo regañaba mucho? ¿Nunca le pegó? Yo, no ¿Te acuerdas, Karen? Si te pegó una chicotea a tu mamá ¿Si te acuerdas o no? ¿Si te pegó? Oye Doña Estefana ¿Mande? Dice que sí Que sí lo agarraba con los cables No, a ver que regañaba yo porque estamos borrachos Ah, dijo la chingada Le digo que ya no hiciera eso porque se había pego Doña Estefana ¿Mande? Entonces el Celestino de De Bien Plevió ya era borracho ¿Qué? De De Bien Plevió ya tomaba mezcal ¿Obra? Ah, se me tomó Te confuso ¿Mande? Yo ya te voy a tomar No, ya no lo dejo yo que tome, oiga Ah, pues yo también Y es que anda un violador de gerentes, oiga Y ya le dijimos que si toma Va a venir por él y piñacas Ah, sí Sí, está cabrón Ah, doña Estefana ¿Mande? Le hablábamos, oiga, porque le hicimos un depósito ahí al nombre de Martín Ah Le mandamos una feriecita ahí y ahorita le vamos a mandar el código, oiga, ahí a Martín Ah, bueno Ahorita le voy a mandar el número, se lo mandamos por Telecom Ah, bueno, sí, está bien Sí, ahorita le vamos a mandar el código ahí y, 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 y ahí para que retiren la feriecita Ah, bueno Sí, ahorita, ahorita le voy a mandar ahí, hay un mensaje, ahí a Martín Y él le vamos a mandar el número Ya se va a aprender Dale ahí, estáme Dale, sale, hay, y, y Ay, capucho, el gerente le quiere decir algo doña Estefana ¿Mande? El gerente le quiere decir algo lo que le quiero decir a tu mami quiero mandarle una felicita sí pero lo otro que le quiere decir lo otro que le quiere decir dile mi adoso dile wey ah pues ahí te le van a mandar más y mi padre ya llegó de pago aquí estamos rejeando don roberto don roberto don roberto dice el celestino que es cierto que usted le decía tintinito y como 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 te decíamos me dijiste que te decía de otra manera oiga y oiga don roberto aquí está el tintinito lo está escuchando no pues aquí estamos en equipo trabajando en equipo mande dígame este ya se vacunó tino como ya se vacunó tino ya se vacunó ya tiene la primera dosis ya le toca la segunda en esta semana si yo quiero si ya le toca la segunda dosis ah está bien usted usted ya se vacunaron si ya 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 de hecho ya tiene la primera dosis en esta semana ya le toca la segunda ya ve que son dos dosis dos dos vacunas ya en estos días ya le toca la segunda sí ya está vacunado contra todo está contra la rabia el hijo la chingada sí no está bien que ya se vacunó sí ya ya se oiga ya se le está quitando lo borracho ya se le está quitando lo borracho ah está bien sí está bien pero es muy oiga pero es bien enamorado oiga ah sí la que aquí se andaba pero de más oiga anda con una anda anda volado con una y mira otra y manda la chingada a la otra le falta ojos sí oiga pero es exagerado oiga lo enamorado que es este hombre yo le está bien yo le digo que que tiene que clavarse con una nomás le digo porque si no no va a hacer nada con ni una pues claro pero no le vale le vale verga a él y no me gusta me gustó más me gustó me gustó más esta dice y me dice ya o la otra y la otra bueno ya que se va a la verga dice ahora me gusta más esta como la ve a quien a quien a quien sacará eh a quien sacará don Roberto a quien sacará le digo el tino en lo enamorado la suerte de cada quien oiga si va esa cosa de cada quien tiene razón don Roberto por la neta nos dio nos dio mucho gusto saludarlo le estaba hablando al Martín porque ahí le mandamos una fresita ahí para las cocas ahorita le voy a mandar el número para que hagan el retiro ahí por ahí se le voy a mandar un mensaje si y este ahí ahí vamos a estar pendientes oiga con ustedes si si dígame que pasó dígame mande aclame si te lo voy a mandar por el whatsapp wey a lo mejor por este mensaje normal porque aquí no a veces no hay datos ah no te ah mensaje de texto ajá si mon ahí te lo voy a mandar ahorita te lo voy a mandar de una vez wey ajá porque es que aquí a veces no hay datos si mon es que es que lo que pasa como me mandaron la ficha ajá me mandaron la ficha y ahí está ahí está el número pues y te la quería mandar como una foto pues te la quería te la quería mandar como una foto ahí por whatsapp no traes datos ahorita para esa madre ah no entonces te lo voy a mandar así te lo voy a escribir y te lo voy a mandar por un mensaje ajá pero también si quieres puedes mandarlo a ver si se puede pero si no si mon si te la voy a mandar la foto y si no se te reproduce te voy a mandar el texto y si no se te manda te voy a llamar y te voy a mandar el código ah bueno ya está pues carnal si mon ya está pues carnal estamos pendientes ¿no? sale fierro pues gusto saludarlos sale adiós